Y ustedes lo siguen con mucha atención porque es sin dudas uno de nuestros columnistas de nuestro vertical de bienestar más leídos. De hecho, cada una de sus columnas dan que hablar, marcan la agenda. Pero aparte tiene un currículum extenso y profundo que va más allá de las columnas en La Nación. Conrado Stoll, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Un gusto, una vez más. Bueno, vamos a una presentación de Conrado y vamos a charlar sobre la mente de ustedes. Mirá. Conrado Stoll es uno de los neurólogos más reconocidos del país. Realizó su carrera de médico y un doctorado en medicina en la UBA y su tesis fue calificada sobresaliente. Ese fue el puntapié inicial de una trayectoria exitosa. Completó su formación en la Clínica Médica Nueva York de Neurología en la Universidad de Pittsburgh. Realizó la especialización en accidente cerebrovascular en Boston y está certificado por el Consejo Norteamericano de Neurología y Psiquiatría. Pionero en la investigación sobre las drogas trombólicas que se transformaron en el único tratamiento disponible para el ACV. En 1988 trató personalmente a uno de los primeros tres pacientes que recibieron dicha medicación en el mundo. En 2012 recibió el premio a la excelencia médica en la Argentina. Y en 2013 fue nominado a la Universidad de Pittsburgh por la McElroy Award. Bienvenido. Bueno, Conrado, vamos a arrancar con algunas cuestiones que dan contexto. Por ejemplo, hace poco se publicó un estudio de Heidy. Contanos de qué se trata y por qué es importante. Es importante porque la pregunta es, ¿tenemos que discutir liderazgo femenino? ¿Se justifica? ¿Hay un problema? Bueno, si el mundo acaba de cumplir o tener 8.000 millones de personas y el 50% son mujeres. ¿Por qué en el mundo corporativo representan el 13%? ¿Por qué en los gobiernos representan el 14%? ¿Por qué en lo académico el 18%? ¿Y por qué incluso en las organizaciones non-profit son, que podrías mucho más, el 20%? Hay un problema de porcentaje. ¿Por qué? 50% porque por eso estamos haciendo esta reunión. Porque evidentemente hay un problema que no es solamente el techo de cristal, sino que ahora se agregó el concepto del peldaño roto. Que es que subir una escalera vos necesitas peldaños y las mujeres tienen el primer peldaño roto. Les cuesta mucho más ascender. Pero te digo ese estudio porque un par de estudios grafican esto muy bien. El de Heidy. Heidy es el nombre de pila de una mujer que estaba en California e hizo una compañía de Venture Capital muy exitosa. Tan exitosa que en Harvard lo hicieron un caso de Harvard. Pero un profesor de Columbia en Nueva York fue muy astuto y dijo le voy a dar a la mitad de mis alumnos el caso de Heidy para ver qué piensan, qué dicen. Y a la otra mitad de los alumnos le dio el caso, pero le puso Howard, un nombre de hombre. ¿Y qué pasó? Los alumnos, hombres y mujeres, que leyeron el caso de Heidy la encontraban antipática. Una persona que no era querible, que incluso podía no ser confiable por haber llegado a una posición de poder. En cambio, el caso de Howard, todos los alumnos lo encontraban excelente. Un hombre exitoso más. El éxito en los hombres se asocia con reverencia. El ser asertivo, el tener autoridad en los hombres, la gente lo ve como admirable. Lo mismo en las mujeres se ve negativo. Entonces ahí tenés evidencia científica. ¿Por qué se hace sesgo? Porque los cerebros son muy distintos. Somos complementarios. Andá a la casa. No hay duda. Cada uno tiene un rol. Ahora, en las casas donde los dos trabajan, el trabajo de los hombres con encuestas y estudios se ve más serio que el de una mujer. Los dos trabajando. Sin embargo, también los estudios muestran que en las casas en que hombre y mujer aportan algo similar económicamente, la frecuencia de divorcios es la mitad. Y las relaciones íntimas físicas aumentan. Entonces, todo esto es matemática. Es concreto. En los managers, el dos tercios de los hombres managers tienen hijos. En las mujeres, un tercio. Entonces, los cerebros son muy distintos. Quizás en las mujeres, alguna vez lo hemos hablado desde la caverna, por ahí está más adaptado para el siglo XXI, para los trabajos del siglo XXI. Pero hay una corporación masculina y un machismo mundial que impide que se manifieste. Te cierro con el de las mujeres, un cerebro empático y que busca conexiones. Sí, quiere subir la escalera que tiene el pedaño roto y que al final de la escalera hay un techo de cristal. Pero lo hacen por conexión y empatía. Lo podés ver en las profesiones que eligen más y en lo que se destacan. Que cuidado con Larry Summers que dijo para la física y las ciencias no funcionan y lo echaron de Harvard, ¿no? Directamente. Y la Barbie, en el 60, vos apretabas un botón y la Barbie decía qué difíciles son las matemáticas. Bueno, el mundo ha cambiado y las mujeres se destacan en las mismas ciencias que los hombres y cuando no hay machismo y tomás exámenes, tienen los mismos puntajes. Un estudio en 300.000 chicos de 15 años, cuando vos anulás el machismo, lenguaje, matemática, todas las ciencias, igual. Si fuera por el colegio, el planeta sería un matriarcado. Los premios se los llevan todas las mujeres en los colegios. Y los promedios son infinitamente superiores. Definitivamente. Mirá los colegios. Ahora después en la vida real, de nuevo pasa lo que hablábamos al principio. Conrado, hay otro estudio también y me encanta lo que planteás porque hace 8 años hacemos mujeres líderes y cada año se aprende algo nuevo y me estás dando como un sinfín de disparadores para lo que sigue, para las próximas charlas. Y hay otro estudio que tiene que ver con la inteligencia colectiva, con esto que a nivel global se habla mucho pero se sabe poco. Creo que ese es el más interesante. Hay todo un área en una universidad en Boston, en MIT, que se dedica a la inteligencia colectiva. Y por primera vez pensó alguien, insólito no pensarlo, ¿no? Porque en la caverna había uno que cazaba mejor, había uno que hacía el fuego mejor, había uno que cuidaba la caverna mejor. Entonces, todos juntos eran mucho mejor que cada uno. Entonces, el concepto de inteligencia colectiva se crea para ver en grupos humanos y humanos con computadoras. Entonces, este hombre, Malone, es el investigador, lo desarrolla. Pero él lo que hizo es un experimento. Grupos de 2 a 5 personas, 200 grupos, en total unas 700 personas, mezclados, hombres y mujeres. Primero, les midieron el coeficiente intelectual. Obviamente, era gente seleccionada, todos de un buen nivel, pero obviamente había gente más inteligente que otra. Hombres con más coeficiente intelectual, mujeres con más coeficiente intelectual. Pero los grupos se hicieron al azar. Y les dieron tareas a los grupos, tareas que miden inteligencia. Y vieron los resultados. Entonces, después hizo un análisis estadístico de qué resultado subo para cada grupo. Y lo intuitivo era pensar, bueno, los grupos en que por casualidad se juntó la mayor cantidad de coeficiente intelectual, las mujeres con más coeficiente y hombres con más coeficiente en ese grupo, son los que van a tener mejor resultado. No. Cuando se hizo la estadística, vieron que el coeficiente intelectual de ese grupo sumado no era el que predecía. ¿Qué predijo el éxito de los grupos? Tres cosas. La perceptividad social, que se toma con un test que se llama leer la mente a través de los ojos. Vos a la gente le mostrás ojos y vos tenés que decir qué emoción reflejan esos ojos. Pero no alegre o triste. Diez emociones distintas. Es difícil de hacer. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Vos ves nada más que ojos. Y vos escribís sorpresa, alivio, alegría, lo que sea. ¿Y se ve a través de una mirada? ¿Vos con los ojos lo podés... No, pero ahí está el punto. Sí se ve a través de una mirada. Pero las mujeres siempre lo hacen mejor que un hombre. Siempre las mujeres se van a sacar un punto. Tienen más perceptividad social. Se quedaban en la caverna a ver si el chiquito estaba sano, si el anciano estaba bien, si alguien tenía hambre. Las mujeres mirando una cara o solamente los ojos, incluso escuchando nada más, sin ver, también salió el experimento, son mucho mejores en perceptividad social. Ese fue un indicador del éxito del grupo, la perceptividad social del grupo. El tomarse turnos para hablar equitativamente. Yo acá estoy hablando más que vos. Pero en los grupos en que las personas hablaban parejo la cantidad de tiempo unos que otros del grupo, esos tenían más éxito. Y por último, lo obvio, los grupos que tenían más mujeres. Entonces, si los tres indicadores de un éxito grupal son perceptividad social, que es mucho mejor siempre en las mujeres. La midas como la midas. El tomarse turnos para hablar. Las mujeres escuchan, a pesar de que hablan más que nosotros, tienen más capacidad de escuchar. Hablan unas 16.000 palabras por día, nosotros 15.000, pero eso es práctica. Cuando nosotros estábamos jugando al fútbol en el barro, ellas estaban jugando en la dentro de la casa y conversando. Entonces, el lenguaje está mejor formado en las mujeres. Son más adelantadas. Pero el segundo punto de tomarse turnos, más las mujeres. Y el tercero es ser mujer. O sea, que Tom Malone mostró que en grupos humanos, mientras más mujeres, más éxito. Y por último, lo sabemos, en los países desarrollados, el 40% del PBI depende de mujeres. Y en América Latina, está estudiado para América Latina, si desaparecieran las mujeres, si no contribuyeran las mujeres al trabajo, la pobreza se duplicaría. Mirá vos, ese dato no lo tenía. Salimos a la calle, Conrado. Salimos a preguntar de esta agenda que estamos manejando juntos. Mirá lo que nos decían. ¿Cuáles son las habilidades que tiene una mujer que un hombre no? ¿Y viceversa? Creo que estas habilidades, si se diferencian, son por una cuestión social, no biológica o mental. A mí me parece que si hay habilidades que la mujer desarrolló mejor, fueron justamente por estas trabas que se nos fueron poniendo. La habilidad de hacer más cosas, para mí a la vez, justamente por las responsabilidades socialmente que se nos adjudicaron. Creo que somos un poco más capaces de liderar en ciertos sentidos, que somos más organizadas. Todo esto hablando socialmente, ¿no? Somos capaces de hacer muchas cosas. Tenemos coraje, valentía, que a veces los hombres no tienen. Creo que ambos géneros tienen habilidades por igual. No creo que sea una diferencia de un hombre lo tiene y una mujer no. Planteabas recién en todo lo que la mujer es mejor que el hombre y se habla mucho de estas competencias de géneros que son más blanco y negro que color. Pero digo, ¿cuál es la agenda hoy? ¿Es la agenda de la complementariedad o por dónde viene? Es eso. Es eso. Obviamente. Complementarios. Hacemos cosas totalmente distintas. Se equivocan las mujeres que para lograr liderazgo quieren parecer un hombre o actuar como un hombre. No. Tienen que actuar como mujer. Eso es lo que las va a hacer exitosas. Son sus habilidades superiores. La empatía. No, no, no. No digamos superiores. Son patrones cerebrales de actividad que son diferentes en el hombre y la mujer. Y para las actividades de hoy en día, no evolucionamos desde la caverna hoy para usar un iPad o el celular. Hemos evolucionado para ser una especie mejor, que tiene muchas características. Y evidentemente, en hombre y mujer, por distintas características, muchísimas socioculturales. Cuidado, muchísimas socioculturales porque esto de empoderar mujeres empoderemos a las mujeres en el contexto sociocultural de cada lugar. Porque vos tomás los países del mundo y hay grados de machismo en que vos tomás los exámenes de lenguaje y matemática y le da mucho peor a las mujeres en los países con más machismo. Los tomás en Escandinavia tienen el mismo exacto puntaje. Y fíjate, lo del gobierno es importante. De 1960 a 1990 en total hubo 20 mujeres liderando países del mundo. De 1990 a 2010, 80. O sea, cambió muchísimo. Pero hoy, cuidado, hemos ido para atrás. En lo del liderazgo femenino se ha ido para atrás. Ustedes publicaron un artículo hace muy poquito de la ex canciller Malcorra en que ella comentaba esto. Y el ejemplo de ella fue perfecto. Involución, hablaba de involución. Involución, pero es que es real. Primero que hoy en día hay 20 mujeres líderes, 195 naciones en el mundo. 20 mujeres son líderes de 195. Y lo que ella vivió en las Naciones Unidas, las Naciones Unidas tienen 70 años. El secretario general de las Naciones Unidas siempre ha sido hombre. En la elección que participó ella eran 13 candidatos. 6 mujeres y 7 hombres. ganó un hombre, Antonio Guterres. Ahora, puede ser que ninguna de esas 6 mujeres fuera tan competente, por lo menos igual que los hombres. Vos sos especialista en neurociencia, en nuestros cerebros. ¿Cómo haces para mantener tantos datos? ¿Cómo ejercitás tu memoria para tener toda esa data? Yo estudio y demás, pero nada. ¿Cuánto lees por día, Conrado? No, no, pero me estás haciendo una pregunta. Vos sabés la respuesta. Yo lo leo, hago los deberes. Cuando a mis hijos el mensaje, todas las comidas que nacieron a la hora, que son gente grande, es, me enseñaron, cuando me formé en Estados Unidos, que hay que hacer los deberes. Entonces, vos me invitaste a esto. Preparás, estudiás. Yo he hablado un millón de veces de este tema. Es un tema que me apasiona. La semana que vine voy a Uruguay a hablar de polución del aire e infarto. La semana pasada estaba la nota esa que nombraste del colesterol. Pero, bueno, uno hace los deberes y, por supuesto, uno hace los deberes sobre lo que uno sabe. Es importante no hablar de lo que uno sabe y aprovecho para meter el COVID, que ya ha pasado y estamos tranquilos y relajados, acá sin máscara. 130.000 muertos. Vos y yo que manejamos. Ese es un punto importante, ¿no? Yo, por lo menos, hice mi silencioso homenaje, conmemoración, porque es importante. El número 130.000 fue la semana pasada. Deberíamos haberlo nombrado, deberíamos nombrarlo más. Pero yo no soy infectólogo, pero el COVID era una situación nueva. Soy médico. Y si yo leía dos horas por día de COVID y le contestaba a los periodistas del equipo de La Nación todos los días sobre esto, aprendés. Te quiero decir, no es nada especial. Es hacer los deberes. Estamos en vivo a través de lanación.com. Estamos en YouTube. Estamos en la plataforma de Facebook Live. Nos ves a través de la pantalla de La Nación Más. Y hay un estudio del CONICET, un estudio que habla de las mujeres, concretamente, de mediana edad. Y lo que dice ese estudio es que tienen una mayor capacidad de memoria perdurable. Me interesa entender cómo se explica esto y de qué hablamos cuando hablamos de memoria perdurable. Sí, salió hace pocas semanas y causó mucho interés, como causan este tipo de cosas, sobre todo cuando se empieza a hablar de sexo opuesto. De diferencias. No, no, y sexo opuesto. No, no es sexo opuesto. Vale la pena volver a repetirlo. Es un sexo complementario. Viene de lo del lenguaje, te diría, junto con la memoria. Funciones cognitivas, la función ejecutiva, programar y organizar, los distintos tipos de memorias, una de las que vos nombrabas, el lenguaje. Las mujeres culturalmente han sido entrenadas más para eso. Tuvieron mucho más entrenamiento. De nuevo, cuando nosotros estábamos haciendo otro tipo de actividades que eran mucho más físicas, y los señores salían a cazar algo para poder comer durante tres días, se iban o a defender, a pelearse con otros, las mujeres estaban haciendo actividades que desarrollan el hemisferio izquierdo y las áreas de la memoria. Nosotros, los andrógenos masculinos, estimulan más el hemisferio derecho, que no tiene la función del lenguaje, que no tiene tantas funciones de memoria. Entonces, esto es lóbulo frontal, los lóbulos temporales es la memoria, el izquierdo es el lenguaje. Está más desarrollado en la evolución y en lo cultural de cómo se educa a la gente en mujeres. Esa es la respuesta. Pero te digo un truco. Cuando los trabajos esos los escriben hombres, no da ese resultado. Cuando los trabajos los escriben mujeres, da que las mujeres tienen más memoria. Es parecido, la diferencia es sutil. Conrado, te llevo algo políticamente incorrecto. Hace pocos meses, Valeria Massa difundió, hizo un posteo que hablaba de sus hijos varones y sus hijas mujeres. De sus hijos varones, decía, son más simples porque juegan a pelota, les gusta el verde, hablan, se pelean un minuto y ya están. Y de su hija mujer, puntualmente dijo, cuando las llevo con las amigas empiezan que se pelea una con la otra. Bueno, en redes sociales la mataron. Ella salió a explicar de manera muy irónica que ama a sus hijos, sus hijas y sus hijos por igual, pero que hablaba de una diferencia que tiene más que ver con cuestiones de maternidad de cómo vive la maternidad de hijos varones y de hijas mujeres. ¿Hay rasgos distintivos? Digo, sacando el escándalo, no escándalo, digo, hay cuestiones que hacen que por ahí los hombres sean más propensos a menos pelea o no. Digo, ¿nuestro cerebro está seteado para distintas cuestiones? No es políticamente incorrecto porque no vamos a hablar de ella. Como cuando me llaman para la enfermedad de alguien famoso, yo digo, no voy a hablar de la enfermedad de ese famoso. No, yo me salgo de la anécdota. Vamos a hablar de la enfermedad. Por eso, el concepto que lo que vos buscás. Primero, en agresividad. La noción es la mujer tranquila, jugando con las tazas de té de chiquita, de chiquita, o vistiendo la muñeca. Lo que sea de la Barbie blanco y negro. Y los varones que vienen con el ojo negro. En realidad, cuando haces estudios, la agresividad es mayor en las mujeres. Y de hasta los 3, 4 años, física, arañando, tirando del pelo, es mucho peor en las mujeres. Y cuando son más grandes, es verbal. Las mujeres pueden llegar a decir las cosas más horribles e hirientes entre ellas sobre otra, mucho más que un hombre. Eso es científico. Eso es científico. No es adjetivo. Es científico. Ahora vamos a una familia o a un grupo. Cuidado. Los padres tienen todo que ver. Por ahí vos estás expresando lo que vos, hace falta un psicoanalista que dijera por qué una persona diga algo de hombres y varones. Pero en la ciencia, el grado de agresividad es parecido. No hay muchas diferencias. Después, cada individuo, y según la educación que tenga, cada chico, yo de los míos te diría, tengo hombre, mujer, varios hombres y más mujeres, son iguales en cómo se han educado. Por supuesto que tienen infinitas diferencias en la sutileza y personalidades individuales. Pero en el patrón central, que es lo que estamos hablando, en la neurociencia, yo diría, reflejan la neurociencia. De nuevo, esos padres tienen que hacer los deberes y entonces van a ver una cosa más homogénea. Sacando excepciones cuando puede pasar que alguien tenga un problema específico. Pero si no, no, no. Hay muchísimo de cultural acá, ¿no? Naturaleza versus la educación. La última. A nivel de evolución, digo, todos vamos creciendo, digamos, tenemos edad cada vez mayor y demás. Cuando llegamos a la tercera edad, como se llama, o a la madurez, de alguna manera, ¿hay algún cambio respecto de cómo evoluciona el hombre y la mujer? Primero, no voy a aceptar la tercera edad. Ahora, ustedes sacaron el artículo que empecemos a trabajar de vuelta a los 60 años y la nueva vida, y etcétera, y Madonna tiene 64 años. Se llama la Revolución Senior, que es una investigación de Campanario que lo que dice es que, a partir de la expectativa de vida, que es muy superior a la que supo ser, inclusive el corrimiento de jubilaciones a nivel mundial y demás, hoy a los 60 estás como los 40 de ayer. Absolutamente es así. El problema es que la expectativa de salud no ha aumentado como la expectativa de vida, entonces, en promedio, estudios de muchos países, y algunos muy serios como Canadá, la mayor parte de la gente, creo que es dos tercios, pasa los últimos 10 años de su vida en un estado de salud malo. Tenemos que lograr equiparar expectativa de vida con expectativa de salud, pero tu pregunta es, las curvas divergen muchísimo individualmente para mujeres y hombres. Hay mujeres y hombres, hasta los 60 años te diría, no hay diferencia. Vos a los 30 años podés comer todo el día torta, estar acostado todo el día con el celular, y no hay diferencia física, todo el mundo se ve bien. A partir de los 60, y como médico lo digo además, veo personas de 70, 75, 80, 85, que están impecables, y ves personas que realmente han hecho una curva hacia abajo. Entonces, ahí viene la medicina de la salud, la medicina actual que hay que hacer, y esa es la diferencia muy grande a partir de los 60, pero no hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres. Hay enfermedades más frecuentes en hombres que en mujeres, por supuesto que sí. Vos tomás el promedio, es parecido. Los dos pueden aspirar a una expectativa de vida espectacular, pero en el foco de este seminario que han organizado ustedes, la frase final tiene que ser, al lado, junto a una gran mujer camina un gran hombre. No es ni atrás, ni adelante, ni hombre primero, ni mujer, caminamos juntos. Conrado, un placer, siempre aprendo cuando tengo la posibilidad de entrevistarte, y de conocer, decías, yo hablo más, y bueno, de eso se trata mi rol, mi rol no es de hablar, sino de aprender de los que saben. No, de hacer preguntas inteligentes. Muchísimas gracias, Conrado. Gracias. 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 Gracias.